Empecemos otra vez esos sueños que dejamos tiempo atrás Las estrellas nos ganan dibujando un camino a seguir Nuevos horizontes se abrirán Enfrentando a los dioses con intensidad Luchemos todos los dudas, aunque hay derrotas Fuerza nos darán para superar las adversidades Cuidaremos siempre nuestro mundo Con adrenalina pura pista Vemos y triunfaremos, hay que trascender Nunca te saben, una no se esperará Aún si sientes el dolor y las lágrimas abogan tu interior Tu pecho alberá Es la llama que esperanza te dará Siempre con valor debes luchar Y enfrentarte a la vida Es hora de empezar, sin temor nos dotamos Seremos más fuertes y juntos luchamos Incluso cuando debes de entrar, se está brillando ¡Cámen, cámen! ¡Cámen, cámen! ¡Cámen, cámen! ¡Cámen, cámen! ¡Cámen la pasa tú, luchompá! Con intensidad luchemos no, no, tuve esa ansia y derrotas, fuerzas no danas Para superar la adversidad, vibraremos siempre nuestro mundo Con adrenalina pura, vibraremos y triunfaremos, hay que trascender Grandes aventuras nos esperarán, la emoción está brotando en mi ser Aventuras hoy nos esperarán, con fuerza y valor Hay que trascender Gracias, gracias a NITI Dragon Ball, Dragon Ball Gracias por estar aquí Gracias, gracias Gracias, gracias Muchas gracias 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Au! ¡Au! ¡Gracias, vaya aquí!